Un análisis de la coyuntura regional formularon expertos de la Universidad Autónoma de Chile en el que participó el gobernador regional quien confirmó un próximo encuentro con el presidente electo Gabriel Boric. Vamos a ver de inmediato las imágenes. Según los indicadores expuestos, todo indica que los que siguen serán meses de alta tensión económica pues se anticipan variaciones cruzadas por la inflación y la alta desocupación. Aún así, los empresarios están emperanzados pese a confirmar que hay poca mano de obra disponible debido a los retiros de los fondos provisionales. Asimismo, el gobernador Luciano Rivas se refirió a un encuentro que se desarrollará próximamente con el presidente electo Gabriel Boric. Vamos a escuchar declaraciones. Hay empleo, pero no hay la disponibilidad de mano de obra. Los índices así nos lo muestran. Las razones yo creo que requieren probablemente un estudio un poquito más profundo. Pero en la región hay disponibilidad de puestos de trabajo, pero no está esa mano de obra disponible. Los bonos han hecho lo suyo, ¿no? Yo me imagino. Como le digo, nosotros no tenemos aún una razón profunda, pero podría ser una de las razones que afectan esta no disponibilidad de mano de obra. Se va a ver una moderación del comercio. Esperamos que el agro y el sector industrial se mantengan en buenos niveles de crecimiento. Y por otra parte, el sector transporte debe repuntar porque hoy día se mantiene con pesimismos extraordinarios. Y eso podría perjudicar la cadena logística y las cadenas de suministro en nuestra región. Bueno, sigue siendo Mayeco una zona de especial atención, la zona costera de la Araucanía también. Y lo importante entonces es cruzar variables que puedan entregar la información. Acá hemos tomado una decisión con el gobierno regional de, por ejemplo, favorecer lo que significa el destino Nahuelbuta. Y hay una prueba clara de lo que se puede hacer de inversión pública localizada en el territorio que lo tiene. Esa integración de las cinco comunas de Mayeco son un ejemplo de otras situaciones que se pueden abordar y que las platas sean bien focalizadas. Y por supuesto estamos, como gobernadores regionales, buscando una fecha con el presidente electo que se debería concretar, yo creo, en el mes de enero. Y ahí estaremos todos los gobernadores con el nuevo presidente. En lo particular, por ser de la Araucanía, gobernador de la Araucanía, ¿qué es un tema? Sí, bueno, estamos en un proceso, yo creo que es importante y seguramente voy a pedir una reunión personal con él ya cuando tenga su gabinete armado, cuando podamos ver cuáles van a ser los lineamientos y las estrategias. Hoy día tiene apenas dos días de electo Gabriel Boric y esperamos que vaya avanzando en esa línea, pero sí, de todas maneras. Y emprendedores de Freire, Pitruvquén y Loncoche se vieron favorecidos con una serie de cursos de capacitación y en la serie de cursos de capacitación, pero sí, de todas maneras.